Hola, hoy quiero contestar una pregunta un poco sarcástica para mi gusto no voy a hacer hincapié en eso porque quiero que quede claro para otros profesionales de la salud mental, en este caso era una doctora asumo que era una doctora, espero que no sea en psicología porque debería saberlo realmente decía en uno de mis videos y me puso como 3 o 4 comentarios por el estilo en distintos videos pero yo tengo una función que voy viendo comentarios que van apareciendo no importa el video yo en Youtube puedo ver eso, y ella decía como que era básicamente culpando a la víctima y eso es algo que me pone muy mal, me da muchísima bronca que un profesional haga eso porque justo la víctima de abuso narcisista va al profesional a recibir ayuda y que el profesional le haga este tipo de gaslighting o que le haga repulpabilización, retraumatización se ponga mano a mano con el narcisista, donde el narcisista dice exactamente esto esto es lo que diría un narcisista, acá va lo que dijo el comentario de la doctora la pregunta que me hacía, creo que era en el video de las cosas que te saca que se me ocurrió hace un año y pico ya, lo pongo acá en las cartas, el narcisista entonces ella decía, te lo saca o permito que me lo saque o se lo doy, una cosa así muy sarcástico y la verdad que denota un desconocimiento total de lo que es vivir con una persona con narcisismo de lo que es la patología de la estructura personalidad narcisista de lo que es el grupo B del DSM de las personalidades que son antagónicas, que son grandiosas, que no tienen, tienen baja empatía que proyectan, no? que le pasa a la persona que está al lado entonces yo no voy a contar en este video todo lo que les vengo explicando en mi canal miren todos mis videos, pero voy a nombrar cosas que los profesionales tienen que ya saber para tratar a una víctima de abuso narcisista y esto es el vínculo traumático número uno, porque no es que yo dejo que me saque yo permito que suceda no culpen a la víctima hay un montón de situaciones que suceden por ejemplo el vínculo traumático el vínculo traumático es aquel que se genera con una persona que tiene una personalidad antagonística tóxica se podría decir en lenguaje coloquial pero en realidad es un trastorno de la personalidad y el vínculo traumático sabemos que es mucho más fuerte es pegado con cemento en comparación con un vínculo sano entonces una de las razones es esa o sea, ya con eso es suficiente pero sigamos y está el tema del refuerzo intermitente ok? se produce un refuerzo intermitente que es positivo o negativo positivo o negativo, no? entonces hay picos en la relación de repente te dan un refuerzo intermitente positivo que es cuando a veces decimos te dan migajas de pan, no? migajas de amor migajas de atención por ejemplo hay personas que están aceptando en la relación que ya es como la rana que está en agua tibia y se va tornando caliente y se muere entonces cada vez es menos el refuerzo positivo que reciben y reciben más refuerzo negativo entonces es intermitente entonces la víctima está todo el tiempo esperando ese refuerzo positivo en la relación porque encima hay un montón de otros mecanismos como gaslighting esta pregunta me sonó mucho a gaslighting, no? ojo los profesionales cuando digan estas cosas ¿yo lo permito? porque claro los psicólogos sobre todo tienden a querer hacer a la persona que recapacite sobre su responsabilidad en las cosas pero cuando se trata de abuso narcisista no hablemos de responsabilidad saquen eso, sáquenlo extirpenlo de su cerebro porque el narcisista ya viene hace años culpando a la víctima diciéndole esta es tu culpa sos vos la que me está dando esto sos vos el que está permitiendo que a mí me suceda esto, no? entonces ojo los profesionales con este tema no culpen a la víctima, no? esto del refuerzo intermitente es lo que los mantiene ahí como la rana hasta que se mueren agua hirviendo, no? ese es otro tema que pasa, no? además están un montón de manipulaciones hay libros, tomos y tomos escritos por favor instruyanse en el tema de la manipulación desde mentiras medias mentiras cortinas de humo se llaman, no? hay todos incluso hay términos que fueron inventados por este trastorno del narcisismo y no, no estoy hablando de los neuróticos doctora porque, ¿sabe por qué? que no veo ni su cara ni nada en youtube, no? pero bueno no estoy hablando de los neuróticos ¿sabe por qué? porque estoy hablando de los trastornos de la personalidad ok? ese es todo un tema aparte nada que ver con los neuróticos el trastorno de la personalidad estoy hablando de otra cosa acá estamos hablando de abuso emocional que genera problemas físicos la gente desarrolla enfermedades por tener alguien que es abusivo emocionalmente en su vida no puede salir de esas relaciones ¿ustedes creen que esto es como aquel como cuando dicen que la gente es complementaria? no, no, no acá hay mecanismos que se generan que hacen que estén pegados a estas personas que son abusivas hasta que aparece la información ustedes, los profesionales tienen que estar capacitados para dar información a la víctima para para reforzar su autoestima que está brillando con una pequeña lucecita hay que volverla a hacer crecer no se trata de culpar a la víctima acá tienen que el trabajo es otro es distinto el trabajo por favor adyormense lean estudien miren miren no quieren mirar mi canal mira otros hay un montón de canales sobre este tema que te van a poder informar sobre la víctima y sobre qué es lo que vive y por qué es que le sacaron y no no permitió que le saquen se lo sacaron porque hay otro mecanismo más que es el tema de la trampa en un en el abuso narcisista hay trampa son manipuladores entonces te prometen un futuro brillante te prometen algo lindo algo normal te prometen te prometen te dicen que van a ser y pueden tenerte años enganchado con eso ok entonces es muchísimo más complejo bueno no quiero hablar más porque se va a hacer muy largo este video pero pero de verdad a los profesionales les pido por favor y gracias a todos los que me siguen los psicólogos la verdad gracias por la humildad que tienen cuando me hacen preguntas les agradezco que tengan la humildad de preguntarme y a los que me siguen y que ya saben estoy súper contenta por los psicólogos que me siguen y que que incorporan todo lo que yo digo para sus clientes que ese es el fin de todo esto ¿no? bueno espero que que quede aclarado eso y que dejen de culpar a la víctima de abuso narcisista no es una decisión ustedes se creen que una persona va a querer estar con alguien que lo hace sentir mal no 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 para nada no es así no es así esto es es un trabajo de hormiga que hace el narcisista ¿eh? estamos hablando de una persona con el trastorno de la personalidad narcisista a veces son antisociales se mezclan justo con histrionismo a veces con borderline ¿no? que borderline es otro tema muy delicado que lo dejamos aparte pero si también pueden llegar a ser muy abusivos entonces entiendan estamos hablando de baja empatía de manipulación a veces de narcisismo maligno estamos hablando de maquiavelismo o sea es algo mucho más complejo que el neurótico no 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 lo permito no no es que lo permito por favor incluso no me gustó el tono de las preguntas porque después subo más preguntas de esta persona y eran como muy acusatorias les pido por favor no hagan eso con sus clientes si no quieren tratar no están capacitados no los traten y yo ¿cuántas veces yo digo no? mira no te voy a tratar yo prefiero que y los derivo es algo normal ¿no? pero cuando se trata de algo en lo que yo no me especializo por ejemplo yo niños no atiendo porque no me especializo en niños no sé hay otras cosas que no quiero atender por ejemplo los narcisistas no los quiero atender entonces no los atiendo pero no sé hay otras cosas que uno no está especializado entonces los deriva y así es como vamos bien ¿no? entonces ustedes no tienen por qué atender a estas personas si te cae mal el tema no te gusta no te interesa deriven estos pacientes a gente que sepa sobre trauma antes de hacerles más daño ¿ok? bueno gracias a todos disculpen mi enojo pero a veces es bueno aclarar las cosas sobre todo todo el tiempo dejo pasar comentarios y cosas de narcisistas todo el tiempo dejo pasarlo porque la verdad que saben que no hay que contestar pared total pero esto es una doctora dice y aparentemente es una psicóloga no lo sé y que esta persona me haga esa pregunta y de esta forma es necesario aclararlo ¿ok? bueno espero que estén todos bien va a haber más videos síganme en este canal y nos vemos pronto chao hasta pronto adiós desde Zurich chao de Salud los chuli ¡Suscríbete al canal!